¿Por qué educación en valores? ¿Por qué educación moral? ¿Cuál es la idea? ¿Qué sentido tiene? ¿Merece la pena que educadores y educadoras insistamos? Creo que para los y las educadoras que centran su atención en la enseñanza de valores, es importante hacerse, al menos de vez en cuando, estas preguntas. Para hacer esta reflexión, nos acercamos a algunos fundamentos de axiología. Vamos a ver. Educación en valores. Nos acercamos a la primera cuestión. La idea que manejamos de educación en valores es verdaderamente la adecuada. ¿Estamos suficientemente informados? ¿Se trata de una metodología y un cuerpo de conocimiento que dominamos? ¿Estamos procurando ahora mismo actualizarnos? ¿Cómo educadoras y educadores interesados en el crecimiento ético de los chicos y chicas para los que desempeñamos nuestra función? ¿Seguro que hemos visto bastante cosas escritas sobre valores y sobrevaloración? ¿Seguro que hemos planificado la actividad y practicado técnicas de dinámica de grupos orientadas a la aprehensión de valores? ¿Seguro que podemos coincidir en que cuando hemos tenido tiempo de convivencia con el grupo, hemos obtenido aceptación por parte de niños, niñas o jóvenes? ¿Y hemos sido partícipes de logros emocionantes? Dicen los y las teóricas que los valores, libertad, paz, vida, honestidad, generosidad, son ideas naturales, objetivas, universales, que humanizan. Y esta visión, desde luego, nos resulta ilusionante. Entonces, a ver, educar en valores debería ser algo asequible y algo que tendría que motivar a cualquier docente como parte con natural a su función. ¿O no? Y es que cuando nos ponemos a observar la relación entre la sociedad que vivimos y la ética, nos encontramos enseguida con contravalores que campan a sus anchas y tienen incluso un claro predominio social. Consumismo, incomunicación, pasividad, la desigualdad, la violencia o el planeta al límite. Entonces, yo me pregunto, seguro que tú también te lo preguntas a veces, y merece la pena, porque parece una tarea ingente la educación en valores. Parece solo algo de unos pocos, que no sigue una metodología clara encima. Da la sensación de que no pasamos del idealismo. Con todo esto, a mí, personalmente, me asalta el escepticismo. ¿Tienen credibilidad los valores? Creo que debemos fortalecer nuestras convicciones. Debemos justificar, desde un punto de vista humanista, la validez y el valor de los valores, como vehículo de crecimiento del individuo y de justa convivencia. Este refuerzo solo puede provenir, desde mi punto de vista, de aceptar como valiosa y plena de sentido, a su vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A lo largo de la historia, todas las sociedades han desarrollado sistemas para asegurar la cohesión social, codificando los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Fue en 1948, cuando la comunidad internacional se reunió para llegar a un acuerdo sobre un código de derechos que fuesen vinculantes para todos los estados. Esta fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos reflejan las necesidades humanas básicas. Establecen las normas básicas sin las cuales las personas no pueden vivir con dignidad. Ojo, dignidad. Los derechos humanos tratan, sí, de la igualdad, el respeto, la libertad, la justicia y de la dignidad de cada individuo. Los derechos incluyen, por ejemplo, la no discriminación, el derecho a la vida, a la libertad de expresión y el derecho a la educación. Los derechos humanos son de todas las personas por igual, universales, para siempre. Son universales, es decir, que son los mismos para todos los seres humanos en todos los países. Inalienables, indivisibles e interdependientes. Es decir, que no se pueden eliminar nunca. Todos los derechos son igualmente importantes y son complementarios. Sí, muy bonito. Dicho queda, escrito queda. Pero, ¿cómo puede la gente hacer uso y defender los derechos humanos si nunca han aprendido sobre ellos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce para todos y para todas el derecho a la educación que debe, dice, fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tenemos que admitir que la educación formal no hace esfuerzos decididos con este fin. Digo yo que quizá aquí tenga un papel relevante lo que llamamos educación en valores para la paz o en derechos que, me parece a mí, tendrá que darse desde la perspectiva de la educación no formal. El objetivo de la educación en valores es participar en la creación de un mundo cuya cultura esté basada en los derechos humanos. Esta es una cultura en la que todos respeten los derechos y los derechos sean respetados, donde las personas comprendan sus derechos y responsabilidades, donde se reconozcan las violaciones de los derechos humanos y se tomen medidas para proteger los derechos de los demás. Es una cultura donde los valores y los derechos humanos son una parte integrante, esto es muy importante, integrante de la vida de las personas, como el idioma, como las costumbres, las artes o los vínculos con su entorno. Dignidad y humanidad. Esta plenitud de sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emana de la certeza acerca de la dignidad del individuo. Kant propuso la siguiente definición que a mí me parece de gran interés. Mira, el respeto que yo tengo por otro o que otro puede exigir de mí es, por ende, el reconocimiento de una dignidad en los demás hombres y mujeres, es decir, de un valor que no tiene ningún precio, ningún equivalente con el que se puede intercambiar. Cada hombre y mujer tiene el derecho de exigir el respeto de sus similares y, recíprocamente, está obligado él o ella misma al respeto de los demás. La humanidad en sí misma es una dignidad porque la persona no puede ser tratada por nadie, es decir, ni por otra ni por ella misma, como un mero medio, sino que debe ser tratada siempre como un fin. Precisamente en esto consiste su dignidad, su personalidad. Leyendo esta definición, llegamos a la convicción, cómplice si quieres, de que la dignidad humana es una cualidad tan importante que no tiene precio, ni valor de cambio, ni de uso, que no existe otro bien al que se le pueda equiparar. Y convenimos, al mismo tiempo, que se trata de un valor al cual no renunciamos. No renunciar al valor de la dignidad como carácter del ser humano debe reforzar nuestra convicción de que la tarea de enseñar a otros esa dignidad y cómo se lleva a la práctica a través de valores y derechos da sentido a la labor educativa. Te animo a releer, a seguir confirmando la necesidad de la educación en valores, a seguir observando cuáles son los fundamentos de esta labor irrenunciable. Por eso, en la descripción de este vídeo te dejo el enlace a un documento de estudio que te puede resultar interesante y útil. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!